No están a mi nivel Y no lo quieren ver Es muy fácil hablar Pero van a caer No están a mi nivel Y no lo quieren ver Es muy fácil hablar Pero van a caer Guarden la puta pistola Que las letras hablan solas Y el volumen de mi lírica va a tumbar la consola Hola, ya llegó el cabrón que la controla Lo que dice con la boca lo sostiene con las bolas Ando con Andrés pero también solo puedo Y traigo un equipo por si me la hacen de pedo Llego y en todos lados soy respetado Puedo ser el más querido y también el más odiado Rafita pintado, ya sabes qué rollo Gracias a mi gente por su vibra y por su apoyo Y a los desgraciados que tiran mal rollo Vengan pa' este lado y en caliente los degollo Tengo mucho flow, mucho flow, mucho flow Ya lo demostré porque me robé el show Tengo mucho flow, mucho flow, mucho flow Ya los enemigos los tengo bailando slow No están a mi nivel Eh, eh, y no lo quieren ver Eh, eh, es muy fácil hablar Ah, ah, pero van a caer Eh, eh, no están a mi nivel Eh, eh, y no lo quieren ver Eh, eh, es muy fácil hablar Ah, ah, pero van a caer Eh, eh, sigo siendo el rey Así como José Alfredo Pido una disculpa si no les gusta mi ego Fuerte donde pego, esto no es un juego Soy un bandolero, hijo de puta como Tego Raperos del eco, niñas de cristal Todo lo que canto perra les parece mal Que les echen cal para que no hiedan Tira mucha shit, no están listos cuando pierdan Suelo, por si les queda algo de consuelo Yo no seré eterno, un día me iré pa'l cielo Hoy voy pa'l infierno con mi Satanás Pero a donde vaya tú me la vas a pelar Porque yo tengo mucho flow, mucho flow, mucho flow Y ya lo demostré porque me robé el show Ah, tengo mucho flow, mucho flow, mucho flow Y a los enemigos los tengo bailando slow Yo tengo mucho flow, mucho flow, mucho flow Ya lo demostré porque me robé el show Ah, tengo mucho flow, mucho flow, mucho flow Y a los enemigos los tengo bailando slow No están a mi nivel Eh, eh, y no lo quieren ver Eh, eh, es muy fácil hablar Ah, ah, pero van a caer Eh, eh, no están a mi nivel Eh, eh, y no lo quieren ver Eh, eh, es muy fácil hablar Ah, ah, pero van a caer Oye, Rafita Pintado, loco Ajá Oye, ¿quién más? Es Rafita Pintado, loco MTZ Reg V channel 5 TENS 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 ¡Suscríbete!